Estoy en el Instituto HyoSan. Han venido unos zombies y han contagiado a todos los alumnos. Sabe que las denuncias falsas constituyen un delito, ¿verdad? No estoy de broma. Todos se han... Niñetos de las narices. Estarán de festival. A mí me acaban de llamar con la misma cantinela. Hola, ¿cuál es su emergencia? ¿Una zombie? Eh, llama al Instituto ahora mismo. Voy. Vendrán a salvarnos. Tienen que venir. Todos nos han abandonado. Nuestra salvación depende de nosotros. ¡Mira abajo, mira, mira, mira! No se puede ser más tonto que este tío. ¿Alguien conoce la situación del Instituto HyoSan? Que responda, cambio. Respondan, por favor. Pero pase lo que pase, tú no te rindas. Nunca. No, 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 no Gracias por ver el video.